Música He encontrado una nueva vida, mi dolor ha quedado atrás Tengo amigos, tengo hermanos, una razón para luchar Alegría hermanos, demos gracias a Dios Alegría hermanos, aquí está el amor Abro Jesús al cielo y encuentro una nueva luz El hijo de Dios que viene, quiere darme la paz Alegría hermanos, demos gracias a Dios Alegría hermanos, aquí está el amor Toma mi mano hermano, toma mi corazón Juntos podremos lograr un lindo nuevo de paz Alegría hermanos, demos gracias a Dios Alegría hermanos, aquí está el amor Este mundo nuevo es el reino de Dios Que tu vida y mis manos pueden hoy construir Alegría hermanos, demos gracias a Dios Alegría hermanos, aquí está el amor Esta vida que llega, esta paz, el amor El perdón que borra tus culpas, que te da la resurrección Alegría hermanos, demos gracias a Dios Alegría hermanos, aquí está el amor Alegría hermanos, aquí está el amor Alegría hermanos, aquí está el amor Aquí está el amor Alegría hermanos, aquí está el amor Alegría hermanos, aquí está el amor Alegría hermano, aquí está el amor Gracias.